¿Qué pasó tu vida? ¿Y qué pasó tu canción? ¿Qué pasó tu canción? Esa es la forma que tengo así como para estudiarlo, porque no estoy explicando muy bien. Entonces, yo hace como ocho años atrás estuve a mí. Entonces, cuando yo me estaba poniendo, cuando yo sentía que me estaba yendo, esos recolidos, yo ya los estaba viviendo ahí. Entonces, mi papá donó por mí, tuve asistencia médica, estuve en un tratamiento, pero los sueños seguimos. Entonces, el pastor donó por mí, por liberación. Entonces, en ese momento, cuando yo me estaba liberando, yo tenía unos cerrados, entonces me dio muchísimo miedo, porque el remolido me estaba otra vez agarrando. Entonces, cuando el hermano se apagaba y dice, tú eres libre. Entonces, el remolido se empezó a regresar hacia arriba. De arriba, hacia arriba. Y el remolido se fue. Entonces, cuando el hermano me decía a nosotros, me sentí totalmente libre, diferente, me siento contento. Y ahora me siento más mejor, más ligero. Entonces, para que no olvides de nuestros señores. Gracias. 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 noch el próximo partícas. ihan honesto a dos. Entonces,aisonas hay que echarlos Cerrón a donde pertenecen. Se tienen que ir a donde pertenecen. Y si ellos nos mantienen enfermos, nos mantienen sin poder a dar al máximo las habilidades que Dios ya nos ha dado. Entonces, mi experiencia fue la siguiente a la hora que el Pastor estaba orando por mí, Y estaba orando por mi iluminación Yo empecé a sentir en mis manos Llenas de agujas, de alfileres ¿Me entienden? Llenas de agujas y alfileres Pero al momento de sentirlo No nada más lo sentía Sino que lo visualizaba ¿Me explico? No nada más lo sentía Sino que lo visualizaba Al momento cuando mi hermano Roger Muñoz toca mi pecho Y me dice libre Yo claramente vi como esas agujas Desaparecieron Y el hermano me dice ¿Hay alguien? ¿Hizo algún trabajo por ahí? Y impedían que esto no se quiera Serviendo el Señor en la música Nosotros les dimos al Señor en la música Ahorita actualmente en la grupo estoy tocando el barro Pero Créanme que he tenido muchas dificultades Y yo soy el hermano mayor ¿Verdad? El hermano que acaba de pasar a testificar Yo inicié en la música Y yo sé que el Señor nos ha dado talento tremendo Pero por alguna razón Ahora lo entiendo Porque fue mi atrás musical ¿Me entienden? Y entonces mi hermano Él le sirvió un chato Y él le supera Inclusive termina la escuela musical Y se trató como maestro Pero yo me quedé frustrado Y ahora entiendo ¿Cuál era el plan de Satanás? No, no, no Pero ahora creo En el poder de Jesucristo Que ese trabajo Cedo ya Que esas cadenas Se han roto ya Amén Entonces hermano Todo esto es cuestión de fe Amén Todo esto es cuestión de fe Si tú Crees en el Señor Jesucristo Que esas cadenas Se van a roto Solo caigan Amén Ahora El pastor Como me está diciendo Claramente No es él Sino es el poder de Dios Que actúa En nosotros Así que nosotros Tenemos que decir la palabra Libre Ni almo De más En nombre de Dios ¿Puen Forceampano a los señores? Si te ayudas ¿Quién es lo siguiente Venga Bantón y Ray ¿Cómo pedir? Bantón y Ray ¿Perdad? Hay que empezar para ver, para todos para todos mi nombre es mi nombre es soy youtuber y al pasar a mi hermano y al final me hicieron lo que es la liberación yo a lo que sirvió, cuando pasaba un hermano, yo no quería pasar porque no como estaba haciendo y me dio el rosa ya me había dado miedo y ya no quería pasar entonces pues llegó mi turno y pasé primero oré y en el momento de la liberación como al principio me resistía y no dejaba pero ya después mi cuerpo se empezó a a venir solito, a controlar mis pies, todo mi cuerpo y cuando el hermano le llamaba los hermanos o algo así pues yo sentía como de mi cuerpo si van cosas porque pues yo a mi edad he hecho muchas cosas que ustedes también a los ojos de Dios y gracias a Dios todo se acabó todo se acabó todo se acabó si amén, amén aleluya Dios tiene un propósito para todos nosotros los jóvenes que estamos aquí por eso estamos aquí sino que sería de nosotros a lo mejor tal vez de nuestros padres también porque gracias a ellos nosotros escuchamos la palabra de Dios y yo sé que Dios tiene un propósito para nosotros sí, amén aleluya dávalo gloria a Dios aleluya Cristo viene amén gracias a Dios aleluya dios le bendiga varón vamos a pasar el hermano que dice que fue libre ahora es una tarde toda esta que fue a la tarde que fue a la iglesia para atrás se puede que te dice que estaba aquí no 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 vamos a empezar vamos a empezar a hablar vamos a empezar a hablar de los hermanos que dice o sea eso fue como a seis o cuatro a la tarde en los cuartos de los que hay no no este fue el hermano la última la última la última la última ¿qué pasó en la liberación de Cristo curia o en todo tiempo ¿qué pasó en la liberación? bueno primeramente perdió la 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 pasaron y venía el hermano en cierta manera yo como decirlo no estaba ardiendo estaba buscando este Texas para no venir lo que me ha dicho tanto que él no había planeado no venir quiero decir no voy a hacer esto yo me decía yo no 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 ir y digo y me habla la hermana en la mañana y me dice oye va a ser más tarde para qué hagas todo lo que tengas que hacer y la tarde te esperamos y yo le digo No te podemos engañar aquí Engañamos a nosotros mismos Pero uno no se puede engañar Y ya todavía era tarde Antes de venirme yo No tengo sueño, esta sombra Sabiendo que yo era un rato esta tarde Y ya venía ahí Y va a la... ¡Aleluya! No, no, ya venga, sí Y bueno, Dios Basta de oír Vamos a lo que tú quieras Ya venimos, yo estando aquí Yo decía en los libros Que me están aquí, vienen por mí Pero tampoco me dejaba ir Esta vez Te traje aquí Fue mi voluntad Pero no te va a dar que quieras No te vas a ir Porque yo pasé a sentir que él quería hacer algo Y ya pasé De con un hermano Empezamos a hablar Pero cuando estábamos hablando Cuando él empezó ahora Yo, adorando, sentí una pesadilla Sentía mi cuerpo Como le decía el hermano Como si viera muy grande Mis manos, yo, mis ojos Sentía la otra Y lo sentía de este tamaño Era un héroe totalmente pesado Mi cuerpo Mientras estaba orando Volvió a dar nuevamente Y bueno Empezó a orar Para limones y todo Y al terminar así Sentía un héroe Ligero Totalmente Eso ya sería Que los budes Tenía una libertad Aún al empezar La libertad Ya hace tiempo No había sentido Porque tal vez Eso mismo Que estaba En mi vida Estaba Educando Estaba Educando Tener esa cariño Con Dios Y yo Durante el alabanza Le siento Gracias Gracias Porque hayan De su misericordia Amén Aleluya Aunque Finalmente Estaban llegando A venir Estaban Aún podemos Aún podemos No podemos Hacer nada Pero le debías Preguntar Le estaba diciendo Gracias Y Le damos A usted Gracias a Dios Porque Su misericordia es grande Porque no es por lo que yo haya hecho Por lo bueno que he sido Por lo Siempre Y por lo que sabemos No es siempre La simbolia De Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Aleluya Amén A mi hermano La hermana Mi hermano La hermana Que fue Antes de Fue O se fue Y antes Quien tuvo Y antes Quien tuvo Quien tuvo Vamos a tomar La hermana Ok Y quiero pasar Estos malamueres Digan Para todas Aleluya Yo tengo el privilegio De ser La primera Aleluya Que el hermano Aleluya Reciberá Por mi Amén Y yo me siento Aleluya Contenta Aleluya Amén Porque Todo lo que El cuerpo Tenía dentro Salió Amén Eso Esto vive Y antes Que mi esposo Ya siento que Camino Alta diferente Amén Porque Aleluya Cuando Los demonios Están adentro Aleluya Están adentro Como ellos Quien Amén Esto vive Pero Ahora se verá Por la sangre De Cristo Aleluya Somos libre Fuimos Realmente Todo mal Señor Bendito Cuéntame Que Tuve razón Es psicótica Para que Pasó Mónima Ahora Pues yo Tenía el problema De Que Siempre Tenía Y pesadillas Y Cuando El hermano Oró Por mí Yo Sentí Una fuerza Que corría Por todo Mi cuerpo Y Mis manos La sentía Entumidas Y Como Roca Y Cuando El hermano Dijo Que Eres Libre Sentí Como Se iban Saliendo Cosas Y Se me fue Abagando Y eso Así De Así Pues Como Cuando Te entume Se me Fijaron Me Siento Bien Y Con Más Paz Y Me Siento Bien 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 Y pues Salir Dios Aleluya Bueno Amén Amén Públicamente A ver Otra Hermana A ver Más Este Ven Hermana Amén 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 Buenas tardes, buenas noches, queridos profesores. Amén. Pues, yo también me tocó que el hermano orara por mi liberación porque yo no entendía, a pesar de que somos cristianos, yo tengo muchos años de cristiana y con problemas que mi esposo se separó de nosotros, pues cayó la cabeza y caímos todos. Pero de ahí, pues ya no nos podíamos recuperar. Y yo decía, yo sí, en mi consciencia decía, sí, quiero, quiero, y siempre lloraba, lloraba y le decía a Dios, Tú eres mi esperanza, Señor. Pero nada más, porque no, no, o sea, no hacía, yo no podía. Me invadió un cansancio horrible, un cansancio que era un dolor en todo mi cuerpo, desde mi cabeza hasta mis pies. Y lo más terrible de mí era el problema de mi mente, tracción mental. Y eso, cuando yo se lo platicaba a la psiquiatra, creo que ni ella me entendía. Pero yo lloraba y me dio medicamento y hasta ahorita todavía tomo medicamento. Pero yo siempre he creído en Dios, siempre he creído en los malos espíritus también, pero me tenía cegada, que yo no comprendía ya por qué estaba tan mal, pero ya el hermano oró. Y yo sentí aquí en mi estómago algo que empezó a, como a removerse y como a sentirme muy, este, muy atorida. Y me empecé a agarrar aquí, a agarrar todo donde me dormía, pero sentí que la necesidad de hacerlo cuando el hermano estaba orando. Y después de que oró, pues me sentí ya ligera. Y gracias a Dios, yo, el cansancio no me dejaba orar, no me dejaba ir a la iglesia, no me dejaba fumar. Yo nada, yo nada, yo nada quería estar acostada del miento y no descansaba, era con Dios, y como decía, cansada igual. Siempre se casaba en su croma, pero ya todos estos días he estado muy bien. Amén. Aleluya. Amén. Cristo vive. Sí, amén, amén. Gloria a Cristo Aleluya Amén 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 Vamos a estar acá A la manera Esposo y esposa Amén, amén 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 Háselo hermano Háselo Amén Aleluya Háselo hermano Háselo libre Aleluya Ven, amén Amén Aleluya ¿Qué pasó? Amén todo me dio de vuelta y gracias a Dios le damos todas mis obresiones varias cosas gracias a Dios me siento muy gracias a Dios porque yo sé que Dios ha hecho la muerte y la muerte tranquila porque la muerte amén aleluya gloria a Dios amén gloria a Dios que Dios nos bendiga y pues yo quiero que nos pongamos de pie que Dios nos ponga en Jesús Cristo aleluya aleluya gloria a Dios aleluya y pues nosotros como cristianos nos dicen la palabra demonio y nos desgastamos pero dicen la palabra de Dios que no se den por lucha contra sacra y carne sino contra potestades contra oeste y contra gobernadores en las tijeras y pues a veces nada más llevo la palabra así por encinita pero ya nos dan las fotos pero nos encontramos que esa batalla es contra ellos contra los demonios gloria al Señor y no hay que espantarnos ¿verdad? porque esta es una una guerra espiritual y pues yo hermanos en mi testimonio por el año desde largo de 10 años conozco la palabra de Dios por medio de mi mamá que es el día y pues he tenido muchos problemas hermanos desde la infancia yo cuando dijeron que me era hermano Roy en cuenta de imporidad de este Washington no sé hermanos yo sentí una necesidad enorme en mi corazón porque pues he batallado mucho en buscando ayuda he buscado en psicólogos he buscado en psiquiatras he buscado en salud mental por medio del centro popular estuve en el centro de integración juvenil estuve también este en un internado voluntario cristiano gloria al señor verdad y pues no hallaba solución de mi problema gloria a Dios verdad y pues tengo ya 34 años y era la fecha en que yo no podía encontrar la solución o no había podido dar resultado nada de todo esto verdad porque pues el hermano Edgar se levantaba se caía se levantaba se caía se levantaba se caía y así estaba gloria al señor verdad y pues la gente de mi alrededor perdía la esperanza perdía la confianza y decían ya nunca va a cambiar ya ya este pues así así se va a quedar así se va a morir pero pues gracias a Dios verdad y su misericordia y su misericordia él ha hecho algo de mí a través de mi hermano gloria a Dios gloria a Dios amén gloria a Dios sí amén aleluya y ahora y ahora tenemos que mirar esa libertad decía verdad de los libros desde el primer día que llegó el hermano verdad este de los libros que me van a tratar de mi necesidad que yo agarré los dos libros el día que recono del hermano Armando por el señor el jueves yo ya había terminado los dos libros por el señor porque era era necesidad que era mi deseo de ser libertado de ya terminar con todo este martirio de que se levantaba y se caía se levantaba y se caía y hoy hermanos puedo testificar que que soy libre totalmente y definitivamente sí amén aleluya gloria a Jesús por todos esos demonios que estormentaban y que estaban en mi vida de ese anito y ahora es un hombre que vive en el pueblo de Dios aleluya Cristo vive eso Dios les bendiga sí amén gracias hermanos trasladó sobre todo en un lugar en un pueblo así el hogar como matriculó a una ofreña y ahora hay de esto para totalmente el hogar restaurado cuando hay demonios en una en el hombre o en la mujer o en acos hermanos el diablo no arrojado para destruir y si y si está en el hogar es la base de la sociedad lo destruye pero eso es importante lo que hizo es una mujer que está alerta y está lo que no importa Jesús otra pareja aquí es el pastor aleluya amén Cristo vive aleluya santo es el señor gloria a dios santo es el rey verdad y hermanos pues también nosotros nos tocó la bendición estamos administrando la iglesia la voz celestial en la colonia de la llave y pues hermanos gracias a Dios que el señor hasta el día hoy ha levantado un guerrero valiente guerreros que están dispuestos a consorzar toda hora del día en el nombre de Cristo Jesús aleluya no a un buen soldado el señor porque si es necesario dice la palabra de Dios que vaya y haga discípulo a todos aquellos que creen a los que creen esta es para los que creen y todos los que están aquí creen por eso están aquí amén gloria a Dios me costaba un caso tremendo también me costaba mucho mucho para orar a las dos tres de la mañana en un tiempo lo estuve practicando seguido 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 y debido a eso los problemas quizás la economía y todo esto llevó un espíritu de pereza en mi vida y este me costaba mucho el trabajo levantarle después hermanos es algo tremendo como un espíritu de cansancio un espíritu de pereza cuando te visita y te llegas hermanos quiero decir como testificábamos hermanos yo le decía señor que me está pasando no, no me van a creer yo creo que si creen me parabas en la cama que me iba a orar en el momento que me arrollaba me quedaba dormido tres o cinco así así me quedaba y todo se me mojaba pero ahora gracias a Dios hermanos ya estamos volviendo ese fuego otra vez está creciendo muy dentro de mi corazón de ver lo declaro con esa seguridad con esa certeza hermanos para que para que todos nos pongan que hemos escuchado que hemos escuchado esta conferencia esta plática como le queremos llamarla que practiquemos que practiquemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que pongamos en práctica lo que el Señor nos ha enseñado a través del cielo amén ¿cuánto le damos a Dios? amén estáis un aplauso a los que vivimos aleluya gloria a Dios tengo mucho que decir tengo mucho que hablar hermanos pero yo sé que también ustedes quieren pasar a desdiscar le voy a pasar el micrófono a mi aquí a mi esposa Dios lo bendiga me cuide loco bendecidos amén aleluya gloria a Dios yo puedo decirte lo que me estaba pasando también desde que yo yo me convertí a el Señor hermano yo ahora sí que el Señor me ha dado ese deseo de hablar sí amén 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 pero última vez me sentía de una manera muy desanimada sin ganas sin ganas y algo me decía pero no podía no podía no sé que me pasó que me sentía así y me llamaba sin ganas no sentía ese ánimo como cuando me convertí amén y entonces hermano el hermano abogado yo me he sentido diferente de hecho de hecho anoche de hecho anoche tuve una visita hermano y yo he sentido de nuevo ese deseo aleluya y como me dijo el Señor es muy bien muy bien granita de jóvenes a los niños y a toda la gente amén y ese deseo no tenía en mi corazón y al menos fuimos a dar hermano y yo sentí una oración amén por eso por eso por eso y yo sé que por eso liberó muchas personas que estaban ahí amén amén y como lo han hecho por mí el día de hoy estoy contenta y yo sé que le vamos a servir al Señor como el día de hoy amén y yo sé que le estoy leyendo ya con mucha amor y me lo estoy saboreando porque está de gusto es precioso digo yo perdí esta enseñanza ya llegó así que el Señor ya mandó la atención ¿verdad? aleluya amén amén y hay que seguir adelante que el Señor es mi hija amén amén y traemos libros para los días aleluya amén gloria a Dios amén amén hermanos el Señor amén el Señor y la palabra es mi hija el Señor es mi hija es mi hija la palabra Sobre todo, una confirmación hermanos, lo que acabamos de ver en el grado que se dio, yo creo que hoy Dios determinó por ahí una razón, estar con nosotros y digo estar con nosotros por lo siguiente, creo que no como manifestaciones que nos dejarán, pues no se va a romar, pero a mí cuando me tocó pasar con el hermano, de momento yo creí o sentí que iba a haber algo fuerte en mi vida, afortunadamente hermanos, fue mínimo lo que pudo verse, pero lo más agradable de todo esto es que, oye les puedo decir hermanos, es el que la mayoría de algunos de los que testificaron de nuestros hermanos, hermanos, comentan que hablar de una liberación, y se los digo porque afortunadamente conocemos el área, a lo mejor no en el grado de hermanos, pero hemos estado ministrando, también nos ha tocado participar en ministros, y si es pesado hermanos, no es nada más pesado, caer en el ministrado, sino a quien que está ministrando es una carga magnífica, hermanos, yo puedo entender de un hermano, de un hermano Roger, como va de cargado, yo lo pude ver antier, y ayer yo le decía hermano, yo lo veo ya definitivamente muy cansado, la administración hermanos, cuando se habla de demonios, y lo decía también el hermano de Brescia, es fuerte, muchos por eso cuando se habla de eso, no quieren ni acercarse, porque, pues es algo muy serio, pero también es importante hermanos, que como siempre lo dijo nuestro Señor Jesucristo, Él hablaba mucho y era muy enfadado en usar esta palabra, crean, si nosotros no creemos, difícilmente, también esa es una fuerza que le permite a los demonios arraigarse, entonces tenemos que creer, porque son tan reales como nuestro Señor Jesucristo, con la única diferencia que ellos están limitados, y el Señor Jesucristo, en quien nosotros tenemos nuestra redención y salvación, Él tiene todo el poder, a Él no le falta nada, Él tiene todo en su mano, entonces, a mí, lo que me quedó agradable del Señor, por medio del hermano Ruiz, es que me confirmó el ministerio, tuve el privilegio de que Él me invitara, verdad, a estar con Él en la administración, desafortunadamente, por el movimiento, ya no se pudo, el día de ayer todavía Él me decía, hermano, bueno, trate de ver la posibilidad de organizarse, para que esté conmigo, aunque sea en algunas administraciones, no se pudo, pero yo sé que el Señor lo va a volver a traer en algún momento. Amén, amén, aleluya. Nos vamos a desquitar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. 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 a la tarde, de nuevo hermanos, hay que parar, porque ya delante, ¿vale? Vamos a la noche, mamá, no tienes todo el día, trabajas, 11 de la mañana, de la noche, te dejamos parar, porque ya que te cansas, vaya, seguimos todo el día, porque ya estoy listo, ya, entonces, al día siguiente, la cosa de Dios, estaba yo con mi hermano en una paquetería, y el hombre estaba ahí, se veía, creo que Dios, sin nada de lo ya no, estaba cerca, entonces se acerca a mí, que quería explicarme cómo era, que no subía lo que pasaba, que él quería que él no lo siguió, que la mamá, que no sé qué tarda, a ver, bueno, ¿qué pasó, qué dijo? Que no, que Jesús, que si, siempre pasaba en su vida en el escadetón, así que, bueno, mire, yo les decía, por conocer precisamente el área, cuando vengo a ministrar ciertamente, no sentí, miramos, muy fuerte la administración, por conocer, hice como una de mucha importancia, Entonces, después de que terminó la administración A mí se me empezó a manifestar el ataque en esta parte del brazo Y en la espalda Yo me fui a la casa de ustedes y ya no pude descansar Estuve despertando continuamente porque el dolor no me dejaba Al otro día yo salí Porque el hermano ya me había comentado que podía yo estar con él Acompañándolo en las administraciones Para pues ahora sí darme cuenta más de ser Tampoco no es que a él use el señor Pero me preparo, salgo con el propósito de dejar a mi hija En el trabajo de mi compañía Y resulta que cuando estaba yo me comunico con el hermano Amine Y me voy con las sorpresas que estábamos a los pasos Estaba más cerca Me voy para allá Y al conversar con el hermano Ellos estaban en esta fecha Haciendo algunos envíos precisamente de los libros que él trae Y pero me nació una inquietud y yo le decía Hermano, a mí me gustaría que me diera alguna oportunidad Si hubiera un tiempo más amplio para contarle todo Porque yo no siento que hay parte de toda la vida Es necesario atender Y me dice, ¿qué es lo que siente? Y ya le comenté que había el dolor Dice, pero es que usted ya es libre Y bueno, yo voy a tener callado Pero me empieza él a explicar La parte de liberación que Jesucristo nos dejaba En la palabra Aquí la bendición vino Porque en el momento que él me lo estaba explicando Y me habla el Señor Y me dice, es que todo esto es un mentir Y ya debes ponerlo en práctica Como yo te lo he indicado Y él acababa de decir Que simple y sencillamente declarar Mi libertad en el nombre de Jesús Cuando escucho la voz del Señor Y lo aplico De inmediato Se fue el dolor Pero fue instantáneo Gloria a Dios Yo nada más crucé la calle Para subirme al vehículo Del hermano Edgar Y todavía cuando llegué Estaba sintiendo la sensación Era fuerte Porque quedó lastimado en el brazo Pero fue un mentirio Le dije a la hermana Vine Oye hermano Fue tan fuerte lo que se fue Que creo que Entre todo lo que es el brazo Esta parte de aquí Quedó totalmente frío Y atrás también Estaba frío Pasaron casi como dos horas Para que pudiera ir Poco a poco recorrando El calor de la humanidad Del cuerpo Pero esa fue la bendición Que recibimos Y le doy gracias a Dios Porque yo creí que iba a ser aquí Y resulta que fue En la calle Así obra de nuestro Dios Aleluya Aleluya a Dios Amén Buena calle Buena calle En la calle Así es Así es señor Y ahora Es que la obra que hizo De su naturaleza Que me explicaron Lo que pasa Es que mi mamá Que tal Se ha explicado la maldición Por allá De Dios Y ya es Jesús En la cruz Él se hizo maldición Por ti Y por mí Y ya se acabó El Señor No sabe la Biblia Saben muy bien la Biblia Pero si usted no la sabe Esto no ve nada No se quiera No es venible Hermosa La relación El Señor Lo que hiciera La Biblia La Biblia En la calle En el Prato Grandes Muchos Como sea No hable Automativamente ¿Eh? 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 Gracias a la doctora Yerba Gracias a mi hermano Para mí Es un placer Poder recibir A mi doctora A mi hermano Porque Pues si es muy sencillo No merece eso Pero gracias a Dios Que su misericordia Provee de un permiso Para mí es un honor Recibir al Cierro Y le doy gracias a Dios Porque Pues viene y nos sacude Viene y nos enseña Nos abre los ojos Las cosas que nosotros pensamos Que solamente los pastores pueden hacer Ahora entendemos Que también nosotros lo podemos hacer Tenemos que dejar este miedo Tenemos que dejar Esas cosas que el enemigo Nos mete a la cabeza Porque el enemigo es asusto A mi me ha dicho el enemigo Con que Quieres jugar conmigo Me ha dicho Con que yo Que se trato de replacerlo así Con que Como que Se hace como que Comunidad Él viene y me habla Y me dice Porque quieres jugar conmigo ¿Verdad? Yo ya no le contesto Y así cuando El enemigo se levanta en las noches Y empieza A pelear Empieza A A los paredes Empieza a hacer un montón De cosas Entonces yo A veces Empieza a cantar Claro que eso Todo fue difícil Cantar Pero yo Había muy fuerte Sabido Dios Ayuda Y empiezo a cantar Alabanzas De poder Así fuerte Y entonces Daniel se va apagando Se va apagando Se va apagando Realmente Cómo poder Reprenderlo Y sin miedo Pero yo No estuve Toda esta semana Porque estaba Pero Yo quedé ahí Pero no No pude Estaba muy Pero me delito Y este Y no No Este Y me doy La cabeza Me daba La ruptura En las tardes Me daba Fomio Entonces No Estaba muy mal Nada más Me iba a vender En las mañanas Y ya Ya me enfermaba Entonces La pastora No Pero yo No puedo Pero Gracias a Dios Por eso Fue en mi casa Y no sé Que yo No lo he recibido Mucho 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 Gracias a Dios Amén Amén Gloria Gracias a Dios Porque Hay muchas cosas Y Dios Me Dios Me Me Dijo Que Pues que Tenemos Poder Que Tenemos Que Tenemos Que La espada Y ahora Pues Yo quiero Praticar Yo quiero Luchar Quiero Ganar Yo quiero Porque mucha gente Dice Solamente Cristo Puede Pelear Contra El enemigo Solamente Jesucristo Venció A la Cruz Nosotros No podemos Solamente Los siervos De Dios Tienen Esta Autoridad Pero Pero A mi Yo vine Escuchar Que No Es Así Que Nosotros También Podemos Gloria Amén Amén Gloria Aleluya Amén Amén Dios Bendiga Amén Aleluya Dios Aleluya Amén Decía yo Dice Dice ¿No? Amén Sí Amén ¿Qué más Que lo hicieron Que lo que fueron Dígrimas No recuerdo Aquí Que fueron Mucha gente Dice ¿Qué más Que lo hicieron Que lo hicieron Amén La liturgia es que es una de las más fuertes, porque es un fuerte Cristo, pero es una de las más dramáticas, digamos. Porque salió un demonio, ahí hablando el demonio, se iba y salió otro demonio más enseguida, diferente. Hablando, se iba y salió otro demonio enseguida hablando enseguida. Y así era, así era, así, así, reino, 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 mucho reino, mucho reino. ¡Pastó, vale! ¡Aleluya! Y pues cuando oró por mí, tenia una liberación, sentía pesado mi espalda, mi vuelo, todo mi cuerpo lo sentía pesado. Cuando oraron por mí, todo eso se me fue. Sí, amén. Te doy gracias por haberme esperado. Amén, gloria a Dios. Esta niña, a pesar de que es joven, hizo lo que muchos no hacen. Esta niña llegó al titulario y alababa de mí para ser libre. Gloria a Dios. A mí, a mí, a mí. Y ella siempre hacía así. Eso, la liberación que nos da la hermana. Gloria a Dios. ¡Aleluya! 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 Todos. Así que usted nos fue. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! hermanos, que el Señor les bendiga como muchos han pasado pero yo cuando la hermana Fabi me dijo que venía y sirvo al Señor digo Señor, Tú me conoces Tú sabes lo que hay en mi corazón, en mi vida Tú eres el único y dice la palabra del Señor que delante de Él no hay nada que convierta a mí o sea, dice Señor digo, yo quiero servir de con esa libertad ¿Cómo podré yo seguir siendo ese canal de bendición si Tú no has liberado no has hecho libre no me has limpiado totalmente amén porque si podemos ser ese canal de bendición para tu pueblo pero yo quiero que Tú hagas algo algo en mi vida yo quiero no sé, yo siento algo en mi corazón que todavía te necesita cada día yo sé que cada día necesitamos del Señor pero yo quiero aprovechar al máximo yo sé que Tú puedes hacerlo o cualquier otro siervo tuyo pero yo sé que Tú puedes usar la vida de mi hermano para que Él te haga esa liberación de mi vida y yo, hermano, sentía que el siervo del Señor fue a la iglesia estaba, me senté como les dejamos el lugar les dejamos el lugar a todos los que estaban llegando me senté hasta el último hasta todas las que has hecho estar bien y digo Señor, pero Tú me conoces tú sabes lo que hay en mi corazón y lo que siento y empezó el hermano a decir que empezáramos a orar y a tratar de traer a tu mente todas esas cosas que te han dañado que no, que faltaban pues que el Señor las quitar y yo en mi corazón o sea, algo así yo pidiéndole perdón al Señor pero con lágrimas y anhelando con ese deseo cuando el siervo del Señor pasó a hablar por mí yo sentía, yo estaba así casi estaba pegada mis manos por mis rodillas y el hermano empezó a orar que me soltaba mi espada y yo sentía algo pesado en mi espada y empecé así a sentir como que se movían mis manos y yo sí sentí como algo se salía así por medio de un suspiro o sea, el hermano decía de morio, de tristeza de desesperación y sentí como salía como salía y digo Señor, gracias porque yo no había sentido a lo mejor sentimos al Señor sentimos esa paz pero no había sentido tanta paz tanta alegría en llegar a mi casa como esa vez, hermanos y yo le doy la gloria y la honra al Señor porque el Señor yo sé que tiene muchas cosas preparadas para todos y cada uno de nosotros siempre y cuando le demos la libertad le demos esa confianza central y yo me siento con ese gozo con esa autoridad incluso y yo sé que el Señor ha gritado incluso cuando él estaba grabando yo sentí como que algo en mis ojos como una luz y empezó a llenar mis ojos sentí una luz muy hermosa que entró en mi vida y yo le doy gracias al Señor y le doy la gloria y la honra que todo sea para la gloria y la honra del Señor y en el caso de ella no me acordaba tanta gente de ella no me acordaba o sea, yo no la o sea, yo no sé relación casi digamos a uno como yo con todos como había sino que fue así así fue la última palabra y fue el café a mi vida así que yo sé que hay mucha gente de colorida ¿sí? Amén Amén, amén la palabra es la palabra del Señor ¿hay alguien que falta aquí por el timón? que no recuerdo que fue el líder ¿parto no, pastora, mi hermano? venga, pastora ¿parto no, pastora, mi mamá de aquí, pastora? ah, su esposo venga, pastora ¡Aleluya! venga, esposo ¡Gloria a Dios! Amén hermano, mamá ¿ perché está il negativo? no, mamá ok,��orio no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no ¿cuánto tengo? ¿TE EN del ignorante o no? ok ¿cuánto tenía, hermano? vestime Gracias.